En esta ocasión, InfoTraidad se traslada hasta el Museo Thyssen de Madrid porque del pasado martes se ofrece la exposición del pintor belga Paul Delbaos que durará hasta el próximo mes de junio. Gracias por ver el video. ¿Por qué ha venido a la exposición? Porque me gusta mucho el arte, soy profesora de arte en el instituto. Estoy ya jubilada pero me gusta mucho. ¿Y qué expectativas tiene de esta exposición? ¿Ha ido alguna antes de Paul Delbaos? No, de Paul Delbaos no he visto ninguna monográfica, así que conozco algo de sus obras. ¿Qué expectativas tiene de la exposición? ¿Buenas vibraciones? Pues yo creo que es un artista muy particular, yo creo que o te gusta o te horroriza. Hasta aquí el paseo del amor y la muerte del pintor Paul Delbaos. Esto es una información de Sandra López y Sergi Pérez para Infoactualidad, el periódico de Ciencias de la Información.